qué más gente cómo van bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a tener un invitado especial se lo pueden ver aquí en pantalla que nos va a hablar sobre un súper evento que va a suceder aquí en colombia tierra querida un evento que pues ha traspasado fronteras y ha tenido gran acogida en el sector de calidad y no solamente en calidad sino en la industria en tecnología en general este evento se llama el quality sense conf y qué mejor que hablar de su del del evento que es organizador entonces hoy tengo el placer de entrevistar a federico toledo federico es un destacado profesional en tecnología con más de 18 años de experiencia en este campo federico es cofundador y director de calidad de abstracta que es una empresa global dedicada a la creación de soluciones innovadoras federico también es un reconocido autor orador y tiene un podcast quality sense sí y pues nada federico cómo estás bienvenido muchas gracias julian un gusto estar acá compartiendo contigo contigo y poder contar un poco más de lo que estamos organizando ahí en esta oportunidad en medellín en octubre voy adelantando algunos datos que estamos con con muchas ganas o sea falta poquito y la verdad tengo muchas ganas de ya subirme el avión y visitarte por allá por tus tierras buenísimo qué chévere qué chévere qué chévere que es aquí colombia el próximo país pues nada un gusto un gusto tenerte acá poder charlar contigo y pues es un privilegio no que puedas compartir con la audiencia de jm consultan yo sé que muchas de las personas que ven que visitan este canal pues te siguen y admiran mucho tu trabajo y bueno entonces vamos con la primera pregunta yo quisiera que nos contaras cómo nació el quality sense conf y que te animó a crear este evento bien fue una motivación bien concreta yo bueno soy de uruguay si no se notó todavía en el acento viví tres años en california y hace bueno lo decías al inicio hace casi 20 años estoy trabajando en la industria del software y en particular en testing y en particular mi primer trabajo fue como tester de performance bien enfocado en simular carga sobre un sistema utilizar herramientas de observabilidad entender cómo optimizarlo ese siempre fue como desde mi primer trabajo lo siento como una pasión me encanta como parte de eso en mi formación siempre vi a un taller que se llama wopper por su sigla de workshop on performance and reliability como el taller de mayor prestigio existe desde el 2003 y básicamente consiste en que unas 20 25 personas se juntan durante tres días pero además te digo las personas de mayor conocimiento como el top del top siempre todos los años se juntaban a discutir lo último en lineamientos, herramientas, metodología relacionada a pruebas de performance entonces siempre lo miré como con mucho respeto mucho anhelo en 2018 tuve la oportunidad de participar de uno de estos talleres en Francia yo ya conocía a uno de los organizadores pero ahí tuve la chance de conocerlo más de cerca después viviendo en California justo vivía bastante cerca de donde él vivía y ahí generamos una relación un poco más profunda y en 2022 cuando yo me estaba planificando volver a Uruguay me junté con Eric y le pregunté si tenía planes de organizar una nueva edición del taller porque lo de tuve como que cortaron durante la época de la pandemia porque es un taller que tiene mucho sentido hacerlo de forma presencial es muy difícil hacerlo virtual y no tenían planes y entonces le pregunté si existía la posibilidad de hacerlo en Uruguay a lo cual ya él se entusiasmó con la idea de viajar para acá y tal y a mí me encantó como oportunidad para hostear una cosa de tanto prestigio acá en Uruguay y fue la primera vez que se hizo en Latinoamérica uy que bueno ahora este taller de nuevo eran 20-25 personas para reunirse solas en algo cerrado no se graba, no se comparte con la comunidad entonces nos quedaba como esa sensación de que íbamos a traer a un montón de personas referentes de otros países de otras regiones que admiramos un montón y no íbamos a poder volcarle ese valor a la comunidad local por eso inventamos hacer otra actividad, la conferencia que sea gratuita, que sea de acceso para todo el mundo y donde esas mismas personas que están reconocidas pudieran también participar dando una charla y volcando su conocimiento hacia la comunidad local de esa manera entonces aprovechando el nombre de mi podcast y el branding que ya teníamos armado alrededor de eso fue que dijimos ok, en la misma semana que organizamos el Wopper también organizamos esta conferencia y la dejamos gratuita y accesible esa fue la motivación inicial para mí significó en mi carrera profesional y en lo que estaba pasando también en mi vida personal que era venirme de nuevo a mi país significó un montón porque en cierta forma lograba hacer un puente que para mí esto tiene, es una de las cosas que persigo mucho con el podcast, con otro montón de cosas que hago de poder hacer un puente entre lo que es lo que desde Latinoamérica vemos como algo que siempre están como generando las tendencias y nosotros siempre estamos mirando a ver qué pasa en Europa, qué pasa en Estados Unidos e intentando adoptar todo eso de ahí intentar hacer un puente con eso, con Latinoamérica y eso evolucionó, y te agarro esa pregunta para seguir contándote de algo más eso evolucionó a que como salió tan bien el Wopper y la Quality Sense Conf me dieron el permiso de seguir organizando el taller Wopper en español por mi cuenta, entonces el año pasado lo organizamos en español por primera vez este año va a ser la segunda vez y seguimos con ese formato de decir ok, en la misma semana hacemos el Wopper y hacemos la conferencia intentamos cruzar comunidades de testing de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica de otras regiones del mundo para que nosotros podamos aprender pero también exhibirnos, porque creo que en Latinoamérica tenemos un talento enorme y a veces nos cuesta mostrarnos o salir a conferencias en otras regiones entonces ese es un poco el afán que tenemos de poder generar un buen escenario donde personas en Latinoamérica podamos exponer y nosotros también generar tendencias nosotros también vamos a buscar hacia dónde ir y cómo construir software de buena calidad no, qué chévere, qué chévere esa historia y eso que tú dices es muy cierto, yo también lo veo así me gusta esa conexión que hay y ese puente que estás ayudando a crear yo también tengo esa idea de que acá hay mucho talento también poder llegar a esas tendencias allá, no siempre recibir y recibir sino también nosotros poder dar, no, que eso es lo que finalmente veo en ese tipo de eventos donde la gente puede compartir, cierto yo te doy una parte, tú me das una y por qué no crear nuevas ideas también de esa fusión creo que es bastante chévere eso Federico, he visto que has tenido bastante éxito pues con estas conferencias anteriormente en Uruguay, después en Chile, ahora en Colombia ¿qué expectativas tú tienes para este Quality Sense aquí en Colombia y pues en Medellín? Tengo grandes expectativas yo siento, o sea, soy tal vez muy optimista y le pongo mucha energía a esto y como que siempre hemos recibido tanto cariño, tan buenos resultados de ver cómo crece y cómo es muy bien aceptado por la comunidad, por gente que viene de distintas partes que realmente cada año voy diciendo va a salir mejor todavía que el año anterior y algo que me encanta es ver cómo, claro, la primera vez lo hicimos en Uruguay ya vinieron un montón de referentes, tal después fuimos a Chile y lo que observé es que mucha gente que vino de Uruguay desde Argentina, desde Colombia, desde otros Uruguay y dijeron, yo voy a ir a Chile porque la pasé tan bien y generé amigos claro quiero ir entonces esas mismas personas van a Chile y ya hay una sensación de que nos vamos conociendo más y eso es otra de las cosas que me parece súper importante el poder generar como una comunidad por eso también intentamos ir visitando distintos países para lograr que las distintas comunidades locales nos vayamos conociendo y reconociendo ese talento que tenemos y que si el día de mañana nos dicen che, ¿conoces a alguien que la rompa en performance? ah sí, fui a tal conferencia y en tal otro país de Latinoamérica y que no siempre, como yo te decía, cuando yo inicié miraba al Whopper en Europa, en Estados Unidos claro máximo y tal lo que quiero es que el día de mañana digamos no, conozco a alguien en Argentina que la rompen automation conozco a alguien en Colombia que la rompen no sé qué y así qué chévere y no solamente, digamos, de Latinoamérica que digan eso sino que una persona de Europa diga hey, conozco a tal persona allá en Latinoamérica puede ser un buen match para ese proyecto, ¿no? sí, incluso, mira, ahora que me mencionas esto algo que pasa mucho es cuando logramos traer a estos referentes especialmente cuando vienen de Europa o de Estados Unidos o de Canadá lo que pasa es que hay un shock por la experiencia que quedan fascinados con lo que se comparte la forma que nosotros vibramos y vivimos todas estas cosas no sé, cuando vinimos a Uruguay los llevamos de paseo a unas playas por acá cerca cuando fuimos a Chile ahora vamos a ir a una finca cafetera entonces como que se llevan algo más auténtico del país y de la cultura y ellos terminan siendo como tremendos embajadores por la experiencia esa y dicen uy, sí, yo conocí gente, aprendí un montón, la pasé bárbaro entonces creo que eso también ayuda a dar a conocer más qué chévere, claro, es otra perspectiva, ¿no? la cultura pues yo también, pues he vivido, estoy viviendo algún tiempo en Polonia y pues es muy diferente o sea, es muy diferente vivir allá que venir acá a un país como, por ejemplo, Colombia o como Uruguay que inclusive, estando nosotros inclusive en la misma localizada en Sudamérica también tenemos cosas totalmente diferentes, ¿no? entonces, qué chévere aprender de eso no solamente la parte técnica y tal sino también divertirse y creo que eso es importante tú hablabas de los speakers internacionales yo justo hace como dos semanas estuve dándole un vistazo a las conferencias del año pasado y miraba gente re teza o sea, gente que yo admiro mucho estaba Andrew Knight, creo que se llama el de Automation Panda estaba Diego Molina personas que tienen grande reconocimiento en la comunidad y te quería preguntar este año ¿hay algún speaker en particular que te emocione? que venga a hablar ¿y por qué? mira, te puedo mencionar varios en particular porque la pregunta fue que me emociona una de las personas la que acabas de mencionar es Diego Molina lo que me encanta de que Diego Molina esté dando la keynote de arranque de este año es que él hace años vive vivía en Alemania antes ahora vive en España pero él es colombiano y lo estamos invitando a dar una charla en su tierra entonces eso me parece que está genial y no sé lo siento como de una manera muy especial y bueno y Diego es un referente trabaja en una empresa que activamente colaboran con uno de los proyectos más famosos y con más historia en Test Automation ¿no? como lo es el Enyu así que lo que tiene él para aportar me parece que es súper valioso después voy a mencionar a María Clara Chuker que también colombiana y lo que admiré siempre de ella es que bueno yo considero que comencé en testing muy temprano o sea ya llevo casi 20 años cuando yo comencé ella ya llevaba muchos años trabajando en testing y creo que es una referente y lo que me ha pasado justamente por organizar este año la conferencia allá y por bueno a principio de año comenzamos abstracta empezó a operar también en Colombia en particular desde Popayán de la mano de Mercedes Quintero que también es una referente una amiga ya lo que me ha pasado de ir conociendo más personas de la comunidad de testing en particular en Colombia es que muchas personas han pasado por Chuker y siento que ha sido una escuela para muchos ahí entonces realmente me genera un montón de sensaciones positivas el poder tener a María Clara también dando una keynote y otro que quiero mencionar es un argentino no sé si conoces a Charlie Automatiza a Carlos Gauto sí, sí, claro que bueno Charlie también genera un montón de tutoriales contenidos en video tiene su canal de Discord un montón de cosas y su primera participación en una conferencia en persona fue la Quality Sense del 2022 y este año va a ser su primera keynote en una conferencia y a mí me genera no sé me encanta ver cómo él ha evolucionado un montón se ha lanzado un montón a dar charlas lo veo participando en cuánto evento hay a la vuelta y también la cantidad el año pasado participó del Whopper contó una experiencia relacionada a performance que estuvo brutal he aprendido un montón con Charlie y verlo crecer tan rápido me parece que se ganó ese lugar lo invitamos directamente a participar con una keynote así que esas son las que se me vienen a la mente fácilmente después podría mencionar más expositores internacionales como Melissa Eden de Estados Unidos va a participar del evento virtual viene nuestro partner Darrell Ferris de Estados Unidos también no sé estoy súper contento lo que hay es gente y calidad que bueno se dirió que es la verdad a mí me parece un súper evento y algo que me llama mucho la atención creo que justo hoy tú creaste un post de de eso que te quiero preguntar precisamente y es la accesibilidad cierto me refiero a la accesibilidad con respecto a la participación y al acceso valga la redundancia el evento es libre y gratuito o sea un evento donde viene gente de pucha con una gran trayectoria profesionales donde uno puede aprender muchísimo en serio que te estaba comentando que yo había visto las sesiones pasadas pues virtualmente claramente las que están en youtube bastante bastante buenas porque para ti es importante mantener esta accesibilidad para el evento sí claro hoy justo estuve pensando un montón estabas ahí echando sensei la reflexionando tengo unos pensamientos muy frescos al respecto pero sí o sea nosotros no es el primer evento que organizamos nosotros también fuimos fundadores del testing UI que este año cumplió 10 años ya no seguimos participando de la organización pero fuimos fundadores colaborando con otras cuatro empresas de testing de aquel entonces y desde el principio lo planteamos gratuito cuando pensamos la quality sense también fue esto lo tenemos que hacer gratis y creo que el ejemplo del testing UI lo traía porque creo que Uruguay hoy tiene una de las comunidades más activas más grandes y más reconocidas de testing dentro de Latinoamérica y somos uno de los países más chiquitos y creo que el testing UI tuvo mucho que ver en esto de empresas que las podemos ver como empresas que son competencia entre ellas porque somos empresas que brindamos servicios de testing pero decidimos colaborar para hacer crecer el ecosistema porque al hacer crecer el ecosistema cada empresa crece esa fue la premisa entonces dijimos no importa que nosotros seamos competencia acá tenemos que ser amigos y tenemos que trabajar para que el ecosistema crezca ¿cómo? bueno vamos a brindar un espacio donde la gente pueda aprender de charlas en un principio las charlas eran principalmente nuestras o de amigos nuestros pero después también era dar el escenario a algunas personas como para decir este es un lugar donde podés crecer porque podés traer tu experiencia y contarla y eso es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento enorme entonces hoy en día no sé hay muchos speakers que surgieron de por acá o que pasaron por el testing o que han pasado por estas instancias y creo que eso tuvo mucho que ver en su carrera si pienso en mi carrera profesional los eventos fueron las cosas que me hicieron crecer más por las redes que logré establecer las personas que logré conocer y generar vínculos que generaron después oportunidades ya sea de trabajar en conjunto de bueno hice mi doctorado en España y creo que tuvo mucho que ver también los vínculos que fui construyendo de esa manera no sé un montón de cosas que pienso si voy para atrás digo esto surgió a partir de un vínculo que generé en una conferencia que participé que di charla o que organicé entonces como siento que me contribuyó tanto a mí veo que esto puede tener un potencial enorme de cambiar la vida impactar en la vida de muchas personas en sus carreras profesionales en su crecimiento si lo brindamos de manera gratuita libre y accesible creo que vamos a llegar a muchas más personas entonces por ahí es que para nosotros es súper importante mantenerlo así qué buena qué buena ideología entonces la gente que está viendo ese video recuerden es gratis y aprovechen de ir a Medellín y conocen el mejor clima clima una chimba pues como dicen vamos por acá algo que me gusta que acabas de decir bueno varias cositas y es la comunidad hay una frase que yo siempre escucho la aplico al matrimonio la aplico a la sociedad a lo que sea uno solo va más rápido pero acompañado llega más lejos y eso que tú has logrado llegando donde estás es crear esas conexiones por eso la importancia de que gente participen en esos eventos en serio que son gratis gente van por qué no oportunidades laborales oportunidades de empresa conocer gente de empresas juntan dos personas montan una empresa pueden salir tantas cosas de ahí y si no van y se toman una cerveza una pola y ya se divierten entonces qué chévere esa parte de conectar y de estar en comunidad me gusta mucho entonces qué chévere ese pensamiento Fede Tengo una anécdota de uno del evento en 2022 fue algún testing no me acuerdo pero había una chica del equipo que estaba en su primer año de trabajo y trajimos a Janet Gregory que es una de las referentes del testing ágil y no sé una eminencia vamos a decir y me acuerdo que yo estaba conversando con Janet esta chica se acercó y se animó a conversar con ella porque a veces se genera que hay que romper ese miedo y verla después conversar y de una forma tan fluida y Janet además es divina entonces realmente fue una conversación súper amena y sencilla y tener esa posibilidad de decir che voy a un evento estoy tomando un café y tengo ahí a los speakers y puedo arrimarme e intentar conversar sacar una foto no sé lo que sea claro son también como unas ocasiones súper especiales claro que chévere en serio que es una súper oportunidad y pues aprovechando que está aquí en nuestro país y también la gente que nos ve de afuera pues también aprovechen y vienen acá a Colombia nos visitan y se divierten un rato Fede mirando hacia el futuro ¿cómo ves tú la evolución del rol del testing y la calidad del software en los próximos años? que pregunta es una pregunta difícil y considero que es una pregunta difícil porque es un poco hacer futurología estamos en un momento que está cambiando todo y como que es difícil entender hacia dónde va a evolucionar todos estos cambios de inteligencia artificial incluso no sé muchas veces las discusiones que hemos tenido incluso internamente en el equipo con mis socios cuál es la evolución también del rol del desarrollador de la persona que desarrolla porque hace poco vi una demo de un producto de GitHub ¿no? del Workspaces y cuál es la forma que plantean que vos vas a poder desarrollar algo ¿no? entonces básicamente especificaba una historia de usuario un requerimiento y de ahí te decía ok entiendo que vos querés hacer esto, esto, esto y vos podías modificarlo y después el siguiente paso era ok voy a generar estos archivos esto para el frontend este javascript este no sé qué no sé cuánto después lo voy a deployar acá y después voy a hacer esto con GitHub actions y tal y vos podías decir no, esto cambialo este ponerlo así entonces era como la persona que desarrolla al final lo que va a hacer es especificar y revisar hacer como el code review o la revisión de los pasos ajustes y después cuando termines haciendo el deploy voy a hacer testing porque voy a ver que el software que me terminó generando la inteligencia artificial cumpla las especificaciones que yo tenía en mente o voy a buscar casos borde o situaciones entonces las personas que desarrollan va a ser súper importante que empiecen a probar mejor claro pero al mismo tiempo las personas que ya saben probar bien van a poder desarrollar y quizás son muy buenas desarrollando porque parte de ese flujo de trabajo pero esto es la forma en que evolucionó o que están pensándolo o prototipando cosas hoy el día de mañana va a salir otra idea entonces realmente me cuesta mucho responder esa pregunta creo que hay que estar atento creo que hay que desarrollar un montón de habilidades y estar atentos a qué habilidades realmente van a ser las importantes para el día de mañana claro y justo que pena te interrumpo justo en este año creo que se van a enfocar mucho en la IA y he visto que tú estás posteando bastante cosas relacionadas a la IA que los testers o los ingenieros de calidad se tienen que comenzar a empapar venga yo como pruebo una solución basada en IA como eso que acabas de nombrar entonces está bastante chévere que van a hablar hoy de la IA por ejemplo qué tema van a tocar varias charlas yo en el llamado a speakers que hicimos en cierta forma ponía estamos buscando o vamos a priorizar charlas que hablen de testing calidad y de inteligencia artificial pero no queremos la típica charla de o sea no quisiera que todas las charlas hablaran de si nos va a sacar el trabajo o no o cómo usar chat GPT para generar casos de prueba no más de eso esas por favor tenían sentido en los primeros meses desde que salió chat GPT hoy ya pasaron más de dos años entonces me parece que creo que hay otras cosas para hablar que tienen mucho más sentido hay una de las charlas por ejemplo que me parece muy relevante que es la experiencia probando un chatbot porque no es lo mismo probar un sistema que por debajo utiliza un LLM que probar un sistema vamos a llamarle tradicional entonces creo que necesitamos muchas más de esas experiencias como para aprender para idear nuevas metodologías o ajustar la forma que trabajamos hoy y abrir un poco la cabeza a decir ok qué tipo de situaciones tengo que empezar a prestarle atención tengo que empezar a probar que antes no probaba qué nuevos riesgos me trae esta tecnología que tengo que prestarle atención tengo que aprender más qué tengo que aprender entonces por ahí fue mi incentivo a las personas que estaban proponiendo charlas a que nos traigan más allá para compartir no buenísimo qué bueno Fede Fede listo entonces yo quisiera decirles la invitación a las personas que nos están viendo a ese súper evento que va a ocurrir aquí en Colombia pues claramente nos diga las fechas horarios para que la gente se entera bien lo importante creo que es entrar a quality sense conf punto com para que puedan registrarse porque si bien es gratuito lo que tiene es que hay un aforo entonces es importante que puedan registrarse indicando si van a ir al evento presencial o si se van a conectar al evento virtual las charlas van a quedar grabadas en su mayoría pero de nuevo no es solamente aprender sobre las las temáticas que se van a estar exponiendo el evento también tiene valor de poder estar ahí conectar con personas ver a los speakers y todo así que los animo a que entren al sitio y se registren va a ser el 21 de octubre el lunes 21 de octubre va a ser el evento exclusivamente online ok y el martes 22 de octubre va a ser el evento que ocurrirá en Medellín así que bueno y va a ser a jornada completa así que por ahí pueden registrarse y asistir al evento el martes 22 buenísimo bueno gente ya saben tienen que registrarse igual yo les voy a dejar el link acá en los comentarios para que se registren y también en la descripción para que recuerden tienen que registrarse porque tienen un aforo ya lo saben bueno Fede ha sido un placer un verdadero placer pues conocerte claramente tenerte hoy acá poder charlar contigo y nada desearte mucho éxito en esta conferencia yo sé que va a tener mucha participación y desearte también claramente muchos éxitos en futuros proyectos muchísimas gracias por el espacio por ayudar a compartir el mensaje y la invitación ahí a todas las personas que te siguen ojalá podamos vernos en Medellín estás más que invitado así que en una de esas nos vemos por ahí y compartimos ahí un rato y y bueno también animarlos a a cualquiera que nos está viendo si tienen alguna pregunta duda comentario lo que sea que me busquen en LinkedIn que es donde más típicamente estoy compartiendo ideas y y revisando mensajes conectemos por ahí y conversemos si hay ideas o dudas sobre el evento sobre cualquier temática de testing en general que que son las cosas que me apasionan mucho y siempre estoy ahí compartiendo muchísimas gracias de nuevo y espero vernos por allá vale muchas gracias Fede gente nos vemos que tengan buen día hasta luego ¡Gracias!